¡Suscríbete al canal! En la captura de pantalla de una usuaria de Instagram pregunta y responde lo siguiente ¿Y tú por quién estás? ¿Por tu carrera de periodismo? ¡Madre mía! Le pregunta la usuaria a Rocío Flores Rocío Flores contesta con un zasca a Alesia Rivas Estoy por ser la nieta de Rocío Jurado Lo importante es saber por qué estamos aquí cada uno y yo lo sé desde siempre Y lo digo alto y claro Todo ocurría tras el enfrentamiento que tuvieron Rocío Flores y Alesia Rivas en ya son las 8 Te escuché en el programa de Ana Rosa decir que yo criticaba a Olga porque me convenía He sido crítica con muchísima gente y no creo que Olga me haya servido para fichar ni por ya es mediodía Ni por ya son las 8, ni para presentar y filtrados en Honduras Hacer sobreviviré o estar como colaboradora en Supervivientes todos los días Decía Alesia Rivas Alexia continuaba diciendo Yo no sé por qué hacéis vosotros las cosas A lo mejor se cree ladrón que todos son de su condición Pero yo desde luego intento hacerlo con toda la profesionalidad Creo que soy respetuosa Y si soy periodista y colaboradora de esta cadena También merezco un respeto y que no se diga que estoy aquí por criticar a Olga Terminaba diciendo Alesia Rivas A lo que Rocío contestaba Hasta el día de hoy no he faltado el respeto a nadie Está claro que Olga no es el motivo de que hayas fichado por los programas Es más bien por el tema de Merlos Con ese zasca respondía Rocío Flores a Alesia Rivas Deja tu opinión en la caja de comentarios Pero antes es importante creer ese like Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Gracias y hasta el próximo vídeo